Un automóvil se mueve inicialmente con una velocidad constante igual a 20 metros por segundo durante los 8 primeros segundos. Después de este tiempo, su velocidad disminuye uniformemente hasta detenerse. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la situación descrita? Lo primero que nos dice es que se mueve con velocidad constante durante los primeros 8 segundos. Acá, en la alternativa A, el móvil no se está moviendo con velocidad constante, porque está su velocidad disminuyendo. Era un valor X en un principio y luego disminuyó hasta 20, entonces la alternativa A no nos sirve. En la B, su velocidad comienza siendo 0 y luego aumenta hasta 20 durante los 8 segundos, o sea que no fue constante, tampoco nos sirve. En la C, es algo parecido a la alternativa A. Su velocidad viene disminuyendo desde un valor X. Y luego ya va a ser 20, entonces no es constante, no nos sirve. Acá, en la alternativa D, es posible porque su velocidad efectivamente fue constante durante los primeros 8 segundos. Partió con 20, luego fue 20 y cuando llegó a los 8 segundos también era 20. Entonces, durante todo ese trayecto su velocidad fue de 20. Así que esa puede ser. Y en la alternativa D pasa exactamente lo mismo. Así que cualquiera de las dos puede ser. Pero lo que nos dice es que su tiempo, su velocidad, disminuye uniformemente luego hasta detenerse. ¿Qué significa? Que disminuya uniformemente, eso es importante. Que disminuye de forma lineal. Es decir, la respuesta correcta sería la letra D porque su velocidad está disminuyendo acá de forma lineal. Es decir, a intervalos iguales de tiempo su velocidad disminuye en la misma cantidad. Por ejemplo, cada segundo va disminuyendo en 5 metros por segundo su velocidad. Por citar un ejemplo, cada segundo disminuye de 5 en 5 y así sucesivamente. En la alternativa D lo que representa es que su velocidad cambia abruptamente. Y va de en 20 y cambia abruptamente a un valor acá, X. Y después se mantiene constante. Y eso no es la situación descrita. La respuesta correcta sería la letra D.